Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de la SillaVacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar de la dejación de armas de las FARC. El desarme de las FARC arrancó hace unos días, sin duda uno de los pasos más trascendentales de los acuerdos de paz. No obstante, ocurre en medio de una gran incertidumbre logística. Este proceso hace parte del punto 3 del acuerdo entre el gobierno y las FARC, que busca que esta guerrilla deje de ser un grupo armado. Más allá del hecho de que las FARC entreguen las armas, hay un proceso técnico complejo que abre debates en muchos aspectos. Todavía hay dudas y mitos sobre cómo se está haciendo esta entrega o dejación, como propone el acuerdo, y por eso decidimos invitar a dos expertos al programa de hoy. Ellos son Eduardo Álvarez, él es director de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz en la AFIP, en la Fundación Ideas para la Paz. Tiene una maestría en Antropología Sociocultural y es politólogo. También es experto en la Red de Paz. Bienvenido, Eduardo. Buenas tardes, muchas gracias Eduardo, Raúl. Y también tenemos invitado a Raúl Rosente, él es el jefe de gabinete de la misión de la ONU en Colombia, tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Construcción de Paz y tiene 26 años de experiencia en procesos de paz en el mundo, con lo cual tenemos un gran experto aquí también, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Raúl, mucho ruido mediático, mucho mito también. ¿Qué fue lo que arrancó hace pocos días con la entrega o dejación de armas? Ya lo discutiremos en el país. Bueno, el primero de marzo lo que comienza es el proceso de dejación de armas por parte de la FARC. Este ha sido un proceso en el cual se han dado diferentes pasos. Nosotros creemos que el proceso está bien encausado, está enrumbado en función de lo que dicen los acuerdos de paz. Obviamente hay desafíos, hay un buen número de temas que hay que todavía resolver, pero me parece que se han venido dando pasos que son muy importantes. Hay que tener en cuenta que el contexto general en el cual esto se produce fue el cese al fuego, el cese de hostilidades acordado por el gobierno y por la FARC. El cese de hostilidades fue implementado de una manera eficaz, de una manera muy importante. Creo que el cese de hostilidades como parte de este proceso le permitió a las zonas de conflicto en Colombia ver una reducción significativa de los niveles de violencia. Posteriormente hay que tener en cuenta como el subsiguiente paso tuvimos el proceso de ubicación de la FARC en las zonas veredales. Este fue un proceso sumamente complejo. Colombia es un país muy grande, la presencia de la FARC era bastante grande en términos de la geografía nacional, con mucha dispersión. Sin embargo, el proceso de ubicación de la FARC en las zonas veredales se dio de manera casi perfecta, incidentes menores pero casi perfecta. Hubo una gran cantidad de movimientos de guerrilleros a las zonas y esto se dio de una manera muy adecuada. Y finalmente, en este contexto, el primero de marzo, como preguntabas, el comienzo del proceso de dejación de armas con la identificación y registro del armamento que la FARC ha llevado a las zonas veredales. Esto está comenzando ahora, pero me parece que estos tres elementos, si uno los mira en perspectiva, cese de hostilidades, ubicación de la FARC en zonas veredales y comienzo del proceso de dejación de armas, da la pauta de que el proceso se viene realizando de una manera efectiva. Claro, hay desafíos que hay que tener en cuenta, atrasos logísticos, las zonas veredales quedan en algunas de las zonas más remotas de Colombia, por lo tanto no es fácil establecer toda la logística y sin duda los atrasos logísticos tienen consecuencias. Sin embargo, como te decía, nos parece que en general, en términos generales, el proceso se está desarrollando de una manera adecuada y en línea con lo que establece el acuerdo de paz. Entonces, el primero de marzo comenzó el proceso de dejación de armas. Esto implica registro, implica identificación, monitoreo del armamento en los campamentos y posteriormente el almacenamiento del armamento en los contenedores. Quiere decir que, en términos generales, nos parece que el proceso está marchando de una manera eficaz y como siempre pasa en este tipo de situaciones, sobre todo en comparación con otros procesos que se han dado en otras partes del mundo, sí, hay desafíos que va a haber que atender, algunos desafíos grandes y bueno, y esto es parte del trabajo diario de nuestra misión y también del mecanismo tripartito en el cual estamos insertos. Eduardo, para usted, ¿qué fue lo que pasó en estos días? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, creo que estos días los colombianos hemos sido testigos de algo que no habíamos imaginado y no habíamos pensado, incluyéndome a mí como una parte de la generación joven de este país que vivimos y crecimos con FARC en los titulares todos los días en los periódicos. En los últimos días vimos fotos de guerrilleros movilizándose de las zonas de preconcentración a las zonas vereales y los puntos transitorios, algo que era impensable. Meses atrás, como ya lo mencionó Raúl, un cese bilateral y definitivo. Hace cuatro años que empezó la negociación, también era algo impensable. Pero más allá de esos dos hechos concretos, vemos que hay una disposición concreta y real por parte de las FARC de empezar su proceso de dejación de las armas. Enmarcado en un proceso de punto 3 de fin del conflicto en todo lo referente a la dejación de las armas, en nuestra opinión desde la Fundación, bien diseñado, acorde a los estándares internacionales que hay sobre este tema, recogiendo experiencias del pasado en Colombia, concretamente de las Autodefensas Unidas de Colombia, del EPL, del M19, que nos han dejado también muchos aprendizajes, pero también con un sentido de realidad. Haciendo hincapié en lo que venía diciendo Raúl, nosotros en la Fundación hemos dicho es muy fácil criticar todo lo que ha venido pasando. Hay aspectos que se hubieran podido prevenir, como la adecuación de las zonas con un poco más de anticipación. Colombia es un estado que tiene gran experiencia en zonas de ubicación, en zonas de concentración, en zonas como uno lo quiera llamar. Sí sorprendió algunos aspectos, como el nombramiento del gerente a último momento, sí sorprendió la falta de arrendamiento de estos predios, pero estos son pasos que se han ido surtiendo. Ahora, desde la Fundación también hemos advertido, estos son aspectos que creemos que generaron mucha alarma mediática, pero si uno se pone a ver, el cronograma se está cumpliendo, cumpliendo de alguna u otra manera, hay unos atrasos, pero en términos del proceso de dejación de armas, está empezando. Eso es lo importante. Lo que no se puede permitir el mecanismo trepartita como método de trabajo, creemos nosotros, es que haya muchos errores con la gestión del armamento. Eso sí sería peligroso y podría poner en peligro por lo menos estas fases tempranas de la implementación. También nos han llamado la atención todos los mitos, digamos, que se han empezado a circular alrededor de este proceso, que las FARC no van a dejar las armas, que no las van a entregar, sino que las van a dejar, que van a quedar caletas por todos lados, que esto no es una voluntad real. Yo me pregunto, en ningún proceso de paz, intento de proceso de paso de negociación con las FARC en la historia de Colombia, desde Belisario Betancur, habíamos llegado a un punto como estos. Entonces, si esto no es una voluntad real de avanzar en la implementación de este proceso, pues yo me quiero preguntar entonces qué lo es. Y por último, este proceso cumple, digamos, con unos pasos fundamentales en lo que se llama dejación de armas, técnicamente se le llama desarme, podemos ahorita más tarde hablar, de esas diferencias, pero el acuerdo, digamos, tiene siete pasos técnicos, que registre identificación, que es en lo que están en este momento, eso no es una medida burocrática, papel o extra, como algunos periodistas. Ya, si quiere, entonces entramos a discutir esas medidas, pero mientras tanto los invito a que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Listo. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre entrega y dejación de armas. Raúl, esta persona que nos preguntaba ahora en la calle tiene una duda que muchas personas tienen, y ya la mencionaba Eduardo. ¿Cómo así que dejación y no entrega? ¿En el fondo esto qué es? Como bien decía Eduardo, en el acuerdo se establecen varios pasos que son parte del proceso de dejación de armas. Y de acuerdo a los estándares internacionales, estos pasos que están establecidos en el acuerdo son los adecuados. Son cosas que se han hecho en otras partes del mundo, en otros procesos de desmovilización o de paz en otras partes del mundo. Pero, independientemente de la semántica, acá lo importante es que hay un compromiso, según el acuerdo de la FARC, de que las armas, la totalidad de las armas de la organización van a ser dejadas y que esas armas van a ser recibidas por las Naciones Unidas. Y este es efectivamente el proceso que comenzó el primero de marzo. Entonces, efectivamente, para hacerlo de una manera eficaz y para dar garantías de que el proceso de dejación de armas se hace de una manera eficaz, hay que identificar el armamento, hay que registrarlo, hay que monitorear en los campamentos que el armamento que está disponible es el armamento que efectivamente se identificó y se registró. Finalmente, el armamento va a ser almacenado en contenedores. O sea, hay varios pasos que se establecen y nosotros creemos, de acuerdo a la experiencia que tiene Naciones Unidas en otras partes del mundo. Y de acuerdo a los estándares internacionales, nos parece que esos pasos están previstos, están apropiadamente previstos, son los que deben ser y son los que estamos implementando en estos momentos. No se puede simplemente recibir el armamento sin más y almacenarlo. Hay todo un proceso de registro e identificación del armamento. Esto es muy importante. Es un elemento técnico que no puede faltar, porque si esto falta, nosotros no podemos estar dando garantías de que el proceso se desarrolle de una buena manera. Esa ha sido una discusión en emisoras y en televisión y en ámbitos más, digamos, en la calle. Y es bueno, ¿qué es toda esta burocracia? ¿Por qué toca identificar? ¿Por qué es este cuento que las entreguen? Y ya usted, ¿qué opina al respecto de algo? Bueno, volviendo a la pregunta, simplemente hay que establecer una diferencia. Y la interpretación que nosotros hemos hecho de la Fundación, sí, hay un tema semántico, pero que también es simbólico e importa. O sea, desarme y entrega de armas se da cuando una parte ha sido vencida o derrotada militarmente. Ahí es cuando usted se desarma y entrega sus armas. Cuando usted las va a dejar, quiere decir que esto es producto de una negociación por voluntad propia, que fue el caso de las FARC con el gobierno. Las FARC no fueron derrotadas militarmente, no fueron llevadas a Cuba como producto de una derrota militar. Eso es lo primero. Y esto es importante porque el registro, la identificación, el monitoreo, la recolección, el almacenamiento, hacen parte de tres principios fundamentales que están claramente establecidos en el punto 3.17 del acuerdo final. Y es que esto tiene que ser un proceso técnicamente válido, por eso está Naciones Unidas y un grupo de militares y de FARC. Tiene que ser trazable, tiene que haber trazabilidad del arma. Se registra el tipo de arma, el calibre, quién lo tiene, se le va a poner un código de barras o código QR. Pero además tiene que ser un proceso verificable. Esto es lo que hace Naciones Unidas, verificar que este proceso se está llevando a cabo de acuerdo a una experiencia de muchas misiones de paz, pero además de 11, 10 misiones políticas que en la ciudad tienen experiencia en diferentes partes del mundo. Entonces, esto no es un proceso burocrático, no es papeleo, es un manejo serio de gestionar qué pasa con cada una de estas armas, desde que el guerrillero la registra hasta que va al contenedor, hasta su disposición final. Es que aquí no estamos tratando con hojas de papel, estamos tratando con armas. Y en otros procesos del mundo donde este proceso no ha funcionado bien, ha ocurrido cualquier cantidad de riesgos. Armas que caen en el mercado negro, armas que por ejemplo en zonas de frontera caen en grupos criminales, etcétera, etcétera. Y eso además de generar nuevos ciclos de violencia y alimentar estructuras criminales, violentas, etcétera, pues mina totalmente la confianza en el proceso. Raúl, este proceso de identificación sí tiene un retraso, según el cronograma del acuerdo. Más allá de eso, el gobierno ya ha dicho que en el DEMA 180 sí va a haber una disposición final de las armas. ¿Por qué no nos ayuda a entender el paso a paso de una forma bastante clara para que la gente que nos ve, que por supuesto no ha leído el acuerdo, porque es bastante largo y técnico, lo entienda? Claro, sí, en primer lugar, déjame decirte que efectivamente ha habido retrasos. Esto es claro, lo hemos dicho, se ha aceptado por las partes. Creo que no hay que hacer un gran drama en torno a todo esto. Por supuesto, hay que requerirle a las partes que cumplan con los compromisos establecidos. Sin embargo, que haya algunos atrasos en el calendario es una cosa normal. Acá lo importante es, en primer lugar, que el 1 de marzo, tal cual estaba establecido en el acuerdo, el proceso ha comenzado. Y este proceso ha comenzado con el registro, como decíamos, y la identificación del armamento. Posteriormente, los observadores de la ONU van a monitorear que el armamento que está en los campamentos sea el que efectivamente fue registrado. Y para eso, un punto que me parece que es muy importante tener en cuenta es que la ONU va a tener observadores permanentes en los campamentos, de manera continua, 24 horas, 7 días a la semana. Durante lo que queda. Sí, durante el tiempo que queda hasta el día 180, a los efectos de garantizar que efectivamente esos contenedores o esos cajones están en el lugar de una manera apropiada y que no son violentados. La ONU ya tiene personal y ya tiene observadores en las zonas veredales. En las zonas veredales. Contigo a las zonas veredales tenemos los campamentos. Los campamentos que se están construyendo de la FARC. Allí van a estar los lugares donde van a estar establecidos los contenedores. ¿Cómo lucen? ¿Son unos contenedores como los que uno se imagina de camión? Sí, 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 efectivamente. Efectivamente. Y ahí, al lado de los contenedores, repito, porque esto me parece un elemento muy fundamental a los efectos de dar garantía al proceso. La ONU va a tener gente permanentemente monitoreando que esos contenedores no son violados o no se produce un robo de los contenedores. Y esto fue un elemento que se discutió en La Habana de una manera muy minuciosa y finalmente fue acordado. Y nos parece que es fundamental. Entonces, la ONU no solamente tiene personas permanentes en Carpas, en la zona veredal, sino que también contigo a la zona veredal, en los campamentos de la FARC, la ONU va a tener observadores permanentemente establecidos allí para estar seguros y para garantizar que no se produce ninguna irregularidad con las armas que han sido almacenadas. Y antes de eso, complementando lo que dice Raúl, el acuerdo también es muy claro que no solo van a hacer eso, sino también la ONU va a estar monitoreando y verificando la tenencia del armamento antes de ser almacenada, que es lo que empieza ahorita en este momento, y me corregirá Raúl. Pero en este momento en el que están en registro de identificación, las personas de la FARC todavía tienen sus armas. La ONU está verificando que las tengan efectivamente. Entonces, esto es una doble garantía de que las armas no van a entrar en una especie de spillover a diferentes estructuras, etcétera, por fuera de la zona. Raúl, ¿cuántas armas se van a dejar? No, no, no. ¿Se estima? Aún no lo sabemos. Nosotros preferimos, en este punto, recién ha comenzado el proceso, o sea, el desarme o la dejación de armas recién en estos momentos está comenzando. Por lo tanto, en estos momentos preferimos no dar números, porque además no hay números de Naciones Unidas. Claro, lo digo sobre todo porque acá hay como un pasado que nos atormenta, que fue la entrega de las armas de las AUC, que salió muy mal y ya la gente lo sabe. Sin duda. Lo que sí te puedo decir es que en estos momentos hay discusiones entre la FARC y el Estado colombiano a los efectos de ponerse de acuerdo en torno al número de armas y el tipo de armas. Y esto me parece muy importante porque la coincidencia entre estas dos partes va a ser fundamental a los efectos de determinar que el tipo de armamento que se entregó y el número de armas que se entregaron es el apropiado. Entonces, en estos momentos están teniendo lugar esas conversaciones. Lo que sí yo te puedo decir es que, de acuerdo a lo que estamos viendo hoy en tiempo real, el tipo de armamento que ha entrado a los campamentos es un armamento que luce sofisticado, moderno. Nosotros tenemos algunas experiencias malas de otras partes del mundo, en los cuales en los primeros días las guerrillas ingresan a los campamentos armamentos que es hierros viejos, obsoletos. Este no es el caso. Lo primero que estamos viendo, y esto es información muy preliminar, lo primero que estamos viendo es que el armamento que está entrando a las zonas es un armamento que está en buenas condiciones. Y nos parece que este es un indicador fundamental en cuanto a la voluntad. Hay que ver qué pasa en los próximos días, en las próximas semanas, por eso tenemos los observadores permanentes, pero las primeras señales son positivas. Claro, normalmente, Eduardo, usted que ha estudiado procesos de paz, ¿qué se espera? ¿Qué relación de arma-hombre debería haber más o menos? Pues, mira, ha estado circulando desde hace algunos meses por una nota que salió en un periódico, no recuerdo qué periódico que fue, el país de Cali o el mundo de Medellín, donde citaban una fuente de inteligencia, decía, nosotros calculamos de inteligencia del ejército, calculamos que hay 45 mil armas por parte de las FARC. Nosotros hicimos un cálculo básico y decía, hay 45 mil armas y aproximadamente 7 mil integrantes se van a desmovilizar, estamos hablando de una relación 5 a 1, que sea una relación de 5 armas por cada individuo. Esto es una relación quizá la más alta en todos los procesos que ha habido. No sé si otros procesos como en África ha habido este proceso, pero por ejemplo en Mozambique se entregaron muchas armas, pero también se desmovilizaron muchos hombres. En el caso de la SADUC, por ejemplo, la relación era 0.58, 32 mil armas, 18 mil hombres. Ya sabemos que no todos eran de autodefensa, ya sabemos que hubo muchos colados. Pero lo que sí nos preocupa a nosotros es, más allá del número, es primero, que se entreguen todas las armas, segundo, que también ingresen las armas de los milicianos, que eso también fue otro punto de debate en su momento en la negociación, sobre todo con la subcomisión técnica de fin del conflicto. Entonces, no hay como un estándar, pero lo normal es que no haya más armas que hombres. Si aquí la relación se cumple, como nos dice esta nota de prensa, con esa información que realmente no hemos verificado, no hemos tenido la capacidad para hacerlo, pues sería una relación histórica y sumamente alta y pondría una presión extra al mecanismo tripartita por una cantidad tan alta de armas con tan pocos individuos. Entonces, no lo sabemos. Quiero pasar a una cosa simbólica. Nosotros tenemos, pues a mí no me tocó vivirlo, pero lo he visto en fotos, al M-19 en el imaginario entregando a las armas, en el 90, el comandante Pizarro envolviendo su arma en una bandera de Colombia y diciéndole a las fuerzas rompan filas. Eso no está pasando ahorita. ¿Qué implica para un cambio mental que, digamos, necesita la sociedad para creer este proceso? La foto puede ser importante y seguramente habrá fotos, ¿no? Más temprano que la tarde seguramente habrá fotos. Pero yo estoy de acuerdo con lo que decís, que es muy importante fortalecer la credibilidad y la confianza en este proceso. Pero la confianza no va a estar dada por una foto. No va a estar dada por una foto. La confianza nos parece estar dada por hechos mucho más significativos. Y nos parece que por el momento ha habido hechos significativos que contribuyen a construir confianza. De vuelta, el hecho de que haya habido una reducción vertical de la violencia en las zonas de conflicto, y esto no lo decimos nosotros, lo ha dicho la Defensoría, lo ha dicho el Centro de Estudios, CERAC, y otros, la FIP. La Fundación Idas Parálamas. Creo que el elemento este de la reducción en los niveles de violencia como consecuencia del césar fuego es muy importante. Y después el otro elemento que mencionábamos, el hecho de que la FAC sea trasladado desde las zonas geográficas más alejadas del país hacia los puntos veredales, prácticamente sin ningún incidente, también eso demuestra que el proceso debe generar credibilidad y confiabilidad. Lo de la foto sí es importante. Yo creo que la foto va a venir, pero me parece que hay que hacer énfasis en otros elementos que han sido enormemente importantes. Nosotros a través de nuestro trabajo tenemos la oportunidad de interactuar mucho con comunidades rurales, con líderes rurales en las zonas aledañas a las zonas veredales. Y la mayoría de ellos ponen de manifiesto este hecho, que cuando hace cuatro años estaban sometidos a niveles de violencia, a veces terribles, hoy ya esa situación ha cesado. Me parece que eso debe contribuir mucho a construir la confianza. Me parece importante que la población urbana en Colombia tenga en cuenta estos elementos. Y bueno, lo de la foto va a ser un valor añadido. Y va a llegar, va a llegar, pero me parece que hay otros elementos más importantes. ¿La foto es importante? La foto es importante, pero es lo menos importante al mismo tiempo. Me explico. ¿De qué saca uno con fotos, videos, etcétera, como por ejemplo ocurrió con el proceso de las AUC? Cuando sabemos todo lo que ha sucedido en este país en los últimos 10 años en términos de reconfiguración de violencia y de conflicto armado. Es importante, más bien, que sigamos siendo testigos de lo que está pasando. De nuevo, la movilización a las zonas, la garantía de que el mecanismo tripartito está cumpliendo su trabajo en términos de registro de armas. Tercera cosa, que sí es lo que hemos insistido, los mecanismos de rendición de cuentas o de accountability por parte del mecanismo tripartito hacia la sociedad colombiana están rindiendo sus informes. Esperamos que se sigan rindiendo los informes y que sí, la foto puede llegar, pero es algo a lo que las FARC siempre se negaron. Nosotros no vamos a ser sometidos a un escarnio público entregando nuestras armas. Eduardo Raúl, entonces los invito a que vayamos a entender y a pensar la pepa de este asunto. Raúl, hemos hablado de procesos técnicos, de simbólicos, de ejemplos en el mundo. ¿Cuál es la pepa para el caso de las FARC en el contexto colombiano? Yo creo que el proceso en general hasta ahora, como decíamos, ha estado bien encaminado, pero claro, hay que tener en cuenta esos desafíos de los que hablábamos. El tema logístico debe estar finalizado a la brevedad. Es muy importante que los campamentos contiguos a las zonas veredales terminen de construirse. También creo que esto es un elemento de confianza para las propias FARC, que lo necesitan, sin duda lo necesitan. Y también es fundamental avanzar en lo que es un plan eficaz de reintegración de los desmovilizados de las FARC. Una vez que termine el proceso de dejación de armas, bueno, ahí nos enfrentamos al nuevo desafío. El nuevo desafío es la reintegración de los miembros de las FARC a la vida civil. Después de 50 años de conflicto, esto es un desafío grande. Te debo confesar que la experiencia internacional en materia de reintegración no es la mejor. Ha habido fracasos grandes, ha habido pequeños éxitos. Sabemos que en Colombia también hay una buena experiencia en la materia. Lo que sí es fundamental es que el Consejo Nacional de Reintegración, que se estableció con participación paritaria del gobierno y de la FARC, que nos pareció una muy buena medida que se haya establecido, nos parece fundamental que allí se comiencen a desarrollar los planes y los proyectos para la reintegración. Eduardo, en un minuto. La pepa del asunto. Dos aspectos fundamentales, dos pepas. Dos pepas. Entornos de seguridad. En el corto y en el mediano plazo se debe garantizar que los entornos de las zonas veredades y los puntos transitorios no se vayan a ver afectados por aquellos elementos que van a continuar en estas zonas. Grupos criminales, otros grupos guerrilleros, disidencias, etcétera, etcétera. Primera cosa, eso debe garantizarse para que esto funcione, porque las FARC van a permanecer en esos territorios. Dos, ya lo mencionaba Raúl, no es muy claro en el acuerdo más allá de las instancias que se crean como el Consejo Nacional de Reincorporación y los Consejos Territoriales de Reincorporación, quién en realidad va a ejecutar la política de reincorporación de las FARC. El Estado colombiano tiene una gran experiencia. Lo que ha hecho la Alta Consejería para la Reintegración, hoy agencia, no se puede dejar a un lado. Son 13 años, 10 años de experiencia continua. Si bien ese modelo quizá no aplica a las FARC por su tipo de organización y su naturaleza, es una experiencia que no se puede dejar a un lado. Entonces, esos son dos aspectos fundamentales para tener en cuenta y que tienen que ver mucho con qué se va a hacer en el corto plazo inmediatamente con las FARC. Eduardo y Raúl, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa y a todos ustedes recuerden que la PEPA es un programa en alianza de lasillavacía.com y de Canal Capital. Escríbanos a nuestras redes sociales si quieren que tratemos algún tema con dos expertos como los de hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!